Buenas tardes a todos y a todas. Tienen una llamada muy importante. Por favor, presten atención. Muy bien, vamos a escuchar todos. Hola, hola, ¿me escuchan? Papi, mami, ¿me escuchan todos? Soy el amor de la vida de mi mami Carol y de mi papi Darío. Sé que ustedes están muy emocionados y muy pronto estaré con ustedes. En unos mesecitos voy a poder sentir sus brazos. Papi, siempre te escucho cuando me hablas y me das besitos a través de la barriguita de mami. A mí, papi, no vayas a tener miedo de sostenerme y cargarme, aunque esté muy pequeñito. Dios les dará la sabiduría para cuidarme. Yo necesito mucho de ustedes y por ahora yo me encuentro en el cuerpo de mami alimentándome. Tengo ganas de conocer a mis hermanitos Finini y Pepón. ¡Qué bonito saber que los tengo esperándome para jugar y para que me acompañen en mis travesuras y pasemos muchos momentos juntos! Mami, ¿sabes que mi abuelita Chola me va a consentir mucho? Yo ya la quiero conocer y regarle todos los juguetes en la sala. Gracias a mi Dios por darme una familia inmensa y bonita. ¡Ah! Me soplaron que seré el nuevo integrante de la familia Berguero. ¡Ah! 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 ¡Ah Gracias a toda la familia y amistades que están acompañando a mis papás, ustedes son una parte muy especial, por eso quisieron compartir con ustedes la alegría y felicidad por mi llegada. Mami, te amo mucho, gracias por amarme tanto y cuidarme con tanto amor. ¿Me escuchas mami? Porque yo si te escucho y quiero que sepas que mi sonido preferido es tu corazón. Mamita, me gusta tanto cuando acaricias tu pancita, aquí dentro se siente muy bien. Llegará el momento en que no podré aguantar más. Tengo muchas ganas de conocerte, estar entre tus brazos y oler tu piel, entonces ten en cuenta que cuando me encuentre listo o lista, romperé la bolsa que me protege, me deslizaré y nos miraremos a los ojos, uniéndonos en un abrazo infinito. Y descubriré que el sonido de tu corazón sigue siendo mi sonido favorito. Sé que han estado ansiosos por descubrir si soy niña o si soy niño, y ha llegado el momento de la gran revelación. Bueno familia, amigos, padrinos, hermanitos, primos, tíos, todos, vamos con la cuenta regresiva. Uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno, ya va, ya va, más emoción. Cinco, cuatro, seis, dos, uno, ya va, ya va, ya va. Gracias.